¿Qué es la innovación en el mundo financiero? Hoy estamos planteando un debate sobre innovación en el mundo financiero, que es una necesidad. Es las famosas fintech, las famosas plataformas de crowdfunding y de crowdlending, que tanto pueden hacer por dar una solución de financiación a las pymes, a los emprendedores, a aquellas empresas que han tocado techo en su financiación bancaria y necesitan una alternativa, un paso más. A mí, por principio, me parece bien que se creen nuevas vías. Es decir, no solamente los cauces tradicionales de la banca y el mercado de valores. Es que ahora hay esta otra tercera posibilidad, que además tiene, yo no sé si es una ventaja, pero desde luego es una nueva alternativa, es una otra posibilidad, que es que para pedir financiación no haya que pasar por ese tamiz tan riguroso y tan estricto de los departamentos de riesgos de los bancos. Basicamente, nosotros lo que hacemos es captar pymes que buscan financiación, un perfil de pymes solventes, con financiación bancaria, con beneficios ya consolidadas, y lo que hacemos es analizar su solvencia y las que cumplen con el perfil de riesgo que buscamos, lo presentamos a los inversores y a partir de aquí son estos inversores los que deciden si quieren o no entrar a financiar este perfil de empresa. Por un lado, hay una serie de empresas que proponen su proyecto, pero ese proyecto ha sido testado previamente, de alguna manera auditado y validado por la propia empresa de crowdfunding o de crowdfunding, y sobre esa oferta de necesito 3.000 euros o 300.000 o 3 millones, lo que se hable es una oferta pública en la cual las distintas personas que se han identificado y acreditado dentro de la plataforma, dentro de este marketplace, participan y dicen oye, pues yo quiero cubrir con 20.000 euros o con 2.000 euros o con 50.000 euros. Y a partir de ahí el público juzga, y si le parece bien, pues cierra el contrato, cierra la operación de inversión o el préstamo o la suspición de acciones con el promotor. Lo que no se ha hecho hasta el día de hoy es dirigirse al mundo de los inversores y decirle, por favor inversores, creedme, hay seguridad jurídica, desde abril tenemos una ley que lo regula. A nivel de pymes, sí que estamos notando que todas las pymes que se financian con nosotros quieren volver a financiarse con nosotros, la experiencia que tienen, los resultados son muy buenos. Con inversores también hay una evolución muy clara. Empezamos siendo inversores pequeños, haciendo inversiones pequeñas y cada vez más, a medida que tenemos más histórico, ahora llegamos dos años y medio ya haciendo operaciones, los inversores invierten en más empresas y importes más elevados. Uno de los retos a superar es, digamos, el conocimiento de este tipo de alternativas tanto por la parte de pymes como por la parte de inversores. Si finanzas pymes solventes que tienen acceso a financiación bancaria, a veces probar cosas nuevas hay una cierta reticencia, entonces es una labor de formación importante que hay que hacer desplazando las ventajas de este modelo. Vamos a hacer que crezca, que se estimule, reguémoslo con un poco de agua. Ese agua lo llevan regando, por ejemplo, en el Reino Unido varios años y significa un apoyo a la fiscalidad, un apoyo incluso con dinero público para operaciones de crowdlending. Lo que hace el ICO en España a través de la banca de dar crédito a determinadas operaciones pymes pues también se hace en el Reino Unido a través de plataformas crowdlending. ¿Por qué no hacerlo en España? Hace falta visualizar que esto sea visible. Entonces, evidentemente la vía fundamental es la publicidad. Las plataformas de financiación participativa son unos agentes muy importantes en el mundo publicitario. Existe todo un ecosistema que ahora tiene que crecer con medidas de estímulo. No quedarse simplemente en la regulación, que es muy importante, lo hace la ley de abril del 2015, pero hay que dar un paso más.